Hola, soy Melissa Zuleta Muñoz, estudiante décimo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad EIA. Quería comentarles un poco sobre mi experiencia de SPE o práctica empresarial en la empresa Procter & Gamble. Considero que fue exitosa y llenó mis expectativas por tres bases que me da la Universidad EIA como ingeniera. El primer tema es la capacidad para generar estrategias, que es supremamente importante en el mundo laboral, el pensamiento sistémico, que nos facilita aprender de forma rápida y la disciplina, que nos llevan a alcanzar los objetivos en todas las compañías. Realmente considero que fueron la clave para que hoy en día me encuentre trabajando en un rol de tiempo completo como representante de ventas en la compañía y considero que eso nos diferencia de otros ingenieros de otras universidades del mundo respecto a los ingenieros de la Universidad EIA.